Es obvio que este video incluye grandes spoilers tanto de la saga Drakengar como de la saga Nier, no lo veas si no quieres descubrir datos relevantes sin haber pasado el juego. Hay una teoría muy interesante que he escuchado últimamente en foros y sitios de plática, la cual al escucharla pareciera que carece de todo sentido, pero si nos ponemos a analizar todo y fundamentamos los hechos, empieza a tomar un rumbo diferente. Es la flor de cero, lo mismo que las máquinas de Nier Automata. Y escucho los espera Fiki, uno es una planta y el otro es una máquina, ¿qué tipo de fanfic me vas a sacar para tragarme todo esto? Pero a los hechos papá, esto es ficción, esto es poco taro y para él nada es imposible. Para esta teoría quiero primero exponer unos cuantos puntos clave y después ir enlazándolos para ver qué tan veraz o falso es esta posibilidad. Entonces, primero, ¿de dónde viene la flor de cero? La respuesta más simple es que no hay datos que puedan confirmar su origen exacto, pero sí varios medios y personajes nos dan pistas de más o menos dónde podría provenir. En Drakengard, la ciudad catedral aparece de la nada un día, trayendo innumerables criaturas míticas, habilidades mágicas y en especial entes que superan el conocimiento humano. Uno de estos tantos entes bien pudo ser la flor la cual seguían los dragones, ambos son enemigos naturales destinados a tratar de aniquilarse entre sí. ¿Por qué? Pues sí, ni ellos lo saben, no esperen que yo se los responda. El primer contacto de la flor con los humanos fue cuando una hechicera se equivocó en un cántico de un ritual mágico y redujo a la gloriosa ciudad catedral a solo ruinas, dejando una enorme flor en el cielo oscuro y devastado. De ahí la flor viaja de alguna manera hasta Usubeni, acá cero, la cual se alimenta parasíticamente de su huésped, reanimándolo, dándole poderes inimaginables para que en algún momento tome total control de quien habita y trae destrucción a toda la humanidad. Quiero destacar de nuevo lo que acabo de decir de la flor de cero, que es un ser parasítico, que consume a su huésped privándolo de su conciencia y dejando en control a la flor que quiere destruir a la humanidad. Ok, siguiendo. Como segundo punto, en el manga Shinmi y Taruaka, se sabe que el único con el poder de la flor que aún sigue vivo después de la masacre de las Intoners es el hermano de Wan, su clon, y sin saberlo, su propia existencia es la que causa la enfermedad de los ojos rojos, o por lo menos el inicio, una enfermedad que priva a las personas de su conciencia dejándolo como marionetas sedientas de sangre. Recordemos, el poder de Wan proviene no menos que de la flor, por lo que si él es el causante de la enfermedad de los ojos rojos, esto lo hace porque la flor le da esa capacidad. En la línea canónica, sin embargo, refiriéndonos al primer Drakengar, Wan ya muerto, pero mientras vivía, su herencia pudo haber cargado con sus genes, no dándoles el poder de la flor como tal, pero sí siendo capaces de aún esparcir la enfermedad de ojos rojos. Otra razón, puede ser que la enfermedad no necesite de que la flor esté presente para seguir en efecto. Recordemos, todo esto es teoría, por lo que cualquiera de los dos casos puede ser. Ahora, vamos a avanzar muchos años adelante y unos cuantos viajes interdimensionales y llegamos al mundo de Nier. Aquí comienza mi tercer punto. Esto viene de una singular aclaración que se nos da en la novela de Kaini. Anteriormente, los humanos han estado realizando experimentos para fusionar plantas, tecnología y magia. Esto fue lo que dio paso al centro de producción de réplicans ubicado en el bosque de los mitos. Como dato interesante, al final de la novela, todo el bosque se disuelve en una enorme masa que termina teniendo la forma de una enorme flor mecánica, reminiscente a una lágrima lunar. ¿Han notado que las lágrimas lunares y la flor de cero son muy parecidas? Por supuesto, esto no es nada más que una pequeña curiosidad. Y ahora con el cuarto punto. Las máquinas de Nier Automata. Se sabe que los núcleos de estas se hizo utilizando tecnología en conjunto con plantas del planeta Tierra. De igual forma, los núcleos de los androides Yorha son básicamente los mismos núcleos de las máquinas reprogramados, por lo que su estructura es idéntica. Y como dato curioso, ¿sabían que solamente los androides Yorha y las máquinas pueden ser infectadas con el virus analógico que les pone los ojos rojos y los priva de su conciencia dejándolo como marionetas violentas? Y esto lo destaco porque, aunque los androides de la resistencia estuvieron frente a frente con enemigos máquinas que se los estaban comiendo y que fácilmente pudieron haberles transmitido ese virus, ninguno de los que sobreviven tienen alguna seña de estar infectados. Mientras que en el búnker apenas uno de los de Yorha obtiene ese virus, todos a lo inmediato empiezan a infectarse. Entonces, vamos a resumir los tres puntos. Número uno, la flor es una entidad parasítica cuyo único objetivo es destruir a la humanidad. Número dos, la flor es la causante original de la enfermedad de los ojos rojos, que, a como dice su nombre, pone los ojos de color rojo y además te vuelve un ser violento sin conciencia. Número tres, los humanos han experimentado la fusión de tecnología, plantas y magia, conocida como mazo en el mundo de Mier. Y número cuatro, las máquinas tienen como núcleo una fusión de plantas y tecnología y además de esto, son capaces, junto con los androides Yorha, de contraer el virus analógico, muy similar en efectos a lo que hace la enfermedad de ojos rojos en Rackengard. Es fácil entonces conectar número uno y número dos, pero ¿qué tienen que ver los experimentos de los humanos con la flor si son de mundos totalmente diferentes? y ni Kain ni Angelus, parecían de la enfermedad al momento de viajar a Shinjuku. Bueno, es claro que los humanos estaban desesperados por buscar una cura para el síndrome de corazón blanca, y al descubrir las partículas mazo no tardaron mucho en darse cuenta que así como era el origen de esta enfermedad, también podía ser la clave para sanarla, por lo que muchos experimentos fueron los causantes de descubrir enteramente cómo funciona la energía mágica. Los reportes especifican que se llegó a corroborar que la energía proviene de una extraña interferencia extradimensional y que son los de Stalt, principalmente aquellos que tienen mayor sincronía con este elemento y pueden utilizarlo de forma eficiente. Dicho esto, es probable que así como en Ciudad Catedral en Rackengard, los humanos utilizaban la magia de forma proyectiva, conjurando hechizos a ensayo y error, así mismo los humanos en Nier buscaban por métodos científicos entender mejor cómo utilizar esta nueva propiedad del mundo. Entonces no me es difícil llegar a conseguir la idea de que pudieron llegar a invocar aspectos básicos de la flor, lo cual causó que evolucionara un poco en un mundo más acorde al avance tecnológico. Otra idea que puede tener cierta validez es que la reina grotesca y sus partículas tuvieron cierta conexión con la flor, o al menos con sus habilidades, y al momento de que se esparcieran sus restos, estos originaran de nuevo la epidemia de ojos rojos. Esto lo menciono porque los Watchers, los ángeles y la flor, todos parecen provenir de un mismo sitio y tener un objetivo en común, que es la destrucción de la humanidad, encomendada por un dios que desprecia a la raza humana. Por último voy a poner una tercera probabilidad, recuerdan el enemigo de Nier, los ojos rojos o el que comanda a todas las regiones, pues bien pudo ser de que ciertas propiedades de él se hayan esparcido en el mundo junto con las legiones, y al final dejará de alguna manera ese parásito conocido como la flor. Entonces, repasando de nuevo los cuatro puntos, ahora ya habiendo conectado las cosas del punto 2 con una posible conexión con el 3, como esto llega a coincidir con la idea de que las máquinas estén relacionadas con la flor, siendo estas creadas por aliens que nada tienen que ver con los humanos, la magia y su antigua cultura. Entonces me abro paso al mundo especulativo, pero no tan al azar, entendamos primero un poco sobre nuestros conquistadores los aliens. Según Angels, la máquina gigante que derrotamos en el automata, sus reportes detallan que sus creadores son seres muy simples, conquistan planetas y estrellas con una mentalidad centrada solo en cumplir sus metas, donde toda su población coincide siempre en lo mismo. Por eso es que son tan eficientes en su labor y nunca tienen conflictos entre sí. Ahora, si los aliens ya tienen suficiente experiencia en conquistar planetas por su cuenta, ¿por qué tuvieron que desarrollar máquinas para conquistar a la Tierra? En sí la Tierra debería ser una conquista fácil, porque para cuando llegaron ya los Gestalt y Replicant se habían extinto. Los androides eran muy pocos debido a que no tenían nada que hacer básicamente y no tendrían mucha resistencia de parte de los habitantes del planeta. La cuestión es que nunca esperaron encontrarse con algo que desafiaba todos sus conocimientos. El primer adversario que tuvieron al llegar a la Tierra fue Mie, y sus extremadamente poderosas capacidades mágicas. Es de suponer que los aliens jamás habían conocido sobre el mazo, o la existencia de poderes místicos, los cual los tomó por sorpresa, y ni toda su experiencia les iba a decir exactamente cómo luchar bajo estas condiciones. Es entonces bastante fácil de entender que desarrollaran las máquinas para que lucharan por ellos y así evitar pérdidas de su especie, pero estas máquinas no fueron fabricadas en algún planeta alienígena y luego transportado porque sería simplemente ineficiente. Lo mejor pensaría yo, usando la lógica, es usar materiales y conocimiento del planeta Tierra para crear sus propias armas robóticas. ¿Qué tal si para este objetivo se utilizó el conocimiento de los humanos para crear también máquinas en conjunto con plantas, así como ya se había hecho anteriormente en el bosque de los mitos? No es extraño tampoco pensar que el mazo sea una propiedad que los aliens puedan experimentar, así que no era muy difícil llegar a congeniar ideas entre cómo desarrollaron anteriormente los humanos sus propios androides, a cómo se harían ahora sus máquinas. Si esto fuera así, no me es difícil imaginar que la flor, habiendo demostrado anteriormente su insistencia por sobrevivir, ahora sin tener huéspedes humanos a los que habitar, evolucionó sus capacidades para poder infectar de la misma manera a seres mecánicos a través de forma de un virus computacional, que afecta de forma idéntica a su huésped, dejándole su remarcable cualidad de ojos rojos y formateando la mente de la máquina o androide hasta que solo funcione bajo comandos de violencia. Entonces, otra vez regresando a los cuatro puntos principales y ahora resumiendo todo lo que expuse, diría que sucede de esta manera. La flor parasíticamente infecta a Cero y a las Intoners, todas mueren pero queda vivo el hermano de Wan. Este es quien causa el brote original de la enfermedad de ojos rojos, la cual sigue aún azotando a toda la población hasta los tiempos de Kine. Al viajar, este y Angelus a Shinryuku, transportan el mazo el cual abre infinitas posibilidades en el uso de la magia. Una de tantas puede ser la obtención de plagas mágicas como son la enfermedad de ojos rojos. Al mismo tiempo, crean tecnología capaz de fusionar plantas con máquinas utilizando el mazo. Por último, los aliens invaden la tierra pero para evitarles la fatiga de luchar, crean máquinas que igualmente funcionaban como plantas con núcleos las cuales podrían sufrir de un virus analógico, que así como la enfermedad de ojos rojos, los huelvía incontrolables y violentos, así que la flor de Cero y las máquinas están interconectadas a pesar de los muchos años y dimensiones que tienen entre uno y otro. Por supuesto, nada de esto es algo confirmado y solo son conjeturas basadas en las diferentes pistas que nos dan juego, por lo que espero saber qué piensan sobre esta teoría. ¿Me equivoqué en algo? ¿Saben de algo que deje de lado? Espero leer sus comentarios y por supuesto, suscríbanse a mi canal para más contenido de N.E.R. y Dr. Kengar. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!